Cumbia Cumbia Yo sé que estás enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido mi amor Te volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te he aprendido a amar Vendrás conmigo mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré Aunque no estés Oh no Aquí conmigo También te invitois Aquí te esperaré Chau Música Yo sé que estabas enamorada otra vez Y que no piensas regresar Porque te has ido, mi amor, te volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te aprendí a amar Vendrás conmigo, mi amor Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés Siempre te amaré Y te adoraré Aquí te esperaré aunque no estés aquí conmigo Aquí conmigo Aquí te esperaré aunque no estés aquí conmigo